Este año en EFNAC cumplimos 25 Navidades, pero queremos mirar 25 más allá. Por eso nos hemos preguntado, ¿cómo serán los grismas navideños en el 2043? ¿Serán hologramas de niños cantando villancicos? ¿O tal vez tarjetas con máquinas de nieve en su interior? Pero después de pensar, investigar y preguntar a expertos, hemos dado con la respuesta. Serán como siempre. Gracias a todos los que nos habéis acompañado durante todo este tiempo. Ahora, a por 25 Navidades más. EFNAC. 25 años por delante.